... Doctor Vélez ha participado de estas jornadas donde se está trabajando en la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro. La primera pregunta es, ¿agilizará el servicio de justicia esta reforma? Sí, porque acorta los plazos, impone audiencias orales para resolver ciertas cuestiones que son muy esenciales como el tema de la prisión preventiva. Eso a su vez genera la sensación de transparencia que también es algo que la ciudadanía pide. Por otra parte se garantizan por igual los derechos que tiene el imputado y se garantizan también los derechos que tiene la víctima a obtener una tutela judicial efectiva. En cuanto al costo del servicio de justicia, ¿esto significaría un ahorro? ¿Modificaría en ese sentido alguna cuestión? Todos los procedimientos tienen un aspecto que incide en lo económico porque toda ley, por más buena que sea, requiere de una infraestructura para poder llevarla a cabo. Si la infraestructura no es adecuada, la ley obviamente va a fracasar, no se van a poder cumplir sus objetivos. Así que lo primero que hay que tener claro es que no basta solamente con la ley, sino que es necesaria una infraestructura y la infraestructura siempre requiere de un esfuerzo económico. Esta ley que plantea el sistema acusatorio necesita de una policía judicial, necesita también de la instalación de los jurados populares para resolver algunos temas y la infraestructura necesaria, porque si no hay infraestructura, no se puede cumplir, los jueces no van a poder cumplir acabadamente con la ley. Usted habló de que amplía la participación de la víctima, ¿amplía derechos también? No, reconoce los derechos. Tanto tienen derecho en un proceso penal el imputado y hay que garantizarle todos los derechos fundamentales, como también la víctima y hay que garantizarle la posibilidad del ejercicio de esos derechos. ¿En cuanto a los costos que puede originar el juicio por jurado? No, eso es uno de los mitos. El juicio por jurado no es un procedimiento caro, no necesariamente requiere que en todos los casos los jurados sean aislados, eso es muy excepcional. Es más, en los 7 años que lleva de vigencia en Córdoba yo no conozco ningún caso en que se haya tenido que aislar. El costo de cada juicio no supera los 20.000 pesos, es algo perfectamente factible. Hay que descartar este mito de que el juicio por jurado es caro.